Soy el anterior, el presente, el próximo Y la banca de descanso está cogiendo óxido Nos salimos pa' la calle prendidos como un boss Se lo meto bien, me dicen que soy un tóxico Tóxico, yo no soy tóxico Te gusta jumbo, mami, yo soy lo máximo Tóxico, yo no soy tóxico Te gusta jumbo, mami, yo soy lo máximo I'm a bad motherfucker, ando callando boca A mí nadie me ronca, o faeme motherfucker Me llamo por mi primer nombre cuando yo entró al beck Estoy brillando sin querer, como Chava Chava Rank Por mi la coja hasta caminar, la ciega me pueden ver Estoy brillando sin querer, como Chava Chava Rank Soy un damn motherfucker, no hago corrosco loca Con cartera rota, caco, hueco, fuma, mo También fue tu carajo, tu chapota Tú nunca he escuchado de 8 AM, mami, yo soy la maldita nota Dale, anota otro palo, yo lo prendo, no lo apago Antes de la cadena eran jalo, a Ralu Nico jalo Solo tiro en estos palos, no lo enseño, yo lo jalo Tú eres malo, yo malvado, yo no digo, yo lo amo Me llamo por mi primer nombre cuando yo entró al beck Estoy brillando sin querer, como Chava Chava Rank Por mi la coja hasta caminar, la ciega me pueden ver Estoy brillando sin querer, como Chava Chava Rank I'm a bad motherfucker, a dos callando boca A mí nadie me ronca, 8 AM motherfucker I'm a bad motherfucker, a dos callando boca A mí nadie me ronca, 8 AM motherfucker Tóxico, yo no soy tóxico Te gusta jumbo, mami, yo soy lo máximo Tóxico, yo no soy tóxico Te gusta jumbo, mami, yo soy lo máximo Lo máximo, rapeando, improvisando, contando Lo más duro del mundo, que salió desde Orlando West Oak Ridge 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 West Oak Ridge